¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quisiera mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Yo soy Zígalú de Lulú Kids ¡Bailemos juntos! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, y arriba, y arriba, y arriba Necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Companyia! ¡Brazo extendido! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! Cha 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 Puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Miren pingüino Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera No, 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 no Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dice el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz, 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 suiz Suiz, 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 suiz Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo, por la ciudad El bebé en el autobús chora, guá, 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 guá El bebé en el autobús chora, guá, 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El bebé en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El bebé en el autobús dice Yo te amo, por la ciudad Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Tres gatitos perdieron sus guentes Y se echaron a llorar Oh mami, mami Nuestros guentes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guentes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guentes Y se echaron a cantar Oh mami, mami Nuestros guentes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guentes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guentes Oh mami, mami Lo sentimos, ensuciamos los guentes ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guentes Y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guentes Y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guentes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño pony Con una pluma en su sombrero Y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño pony Con una pluma en su sombrero Y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Que es muy divertido Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Que es muy divertido Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Uno, dos y tres Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien cerrada Y se despidió Marchando así Levantando el polvo Y se despidió Marchando así Levantando el polvo Vamos a aplaudir Vamos ya Contando el polvo Vamos a salir Derecko Un salto Y el doom Electro Alcan 17 Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar A orillas de nilo se han ido a luchar A orillas de nilo se han ido a luchar A orillas de nilo se han ido a luchar Que si no voy con tres perros y el cazador A orillas de nilo se han ido a luchar A orillas de nilo se han ido a luchar Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri- En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Campanita disfrutar Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música tocar Panderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam- Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua salió al sol, sobre un tronco navegan Y ya no volvió, sobre un tronco navegan Y ya no quedaron ranitas al sol Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí El otro lado del río El oso fue hasta el 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 río El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, es lo que había ahí. Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito y se hicieron amigos. Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito y se hicieron amigos. Se encontró otrocito y se hicieron amigos. Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien 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 Muy feliz con mi muñeca Vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas compraré también Para mamá, limones, choclos, frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papá, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón Ay, nos olvidamos de los arándanos Yo, yo quiero ser En el cielo son como algodón Ay, nos olvidamos de los arándanos No, yo quiero ser Un soltere, mejor Dele, mejor Es la mariposita vuela Ay, nos olvidamos de los arándanos ¡Ahhh! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi esta orgulloso de tenerme a mi Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también ¡Ahhh! 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 Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! Ski de marín, jadín, jadín Ski de marín, jadín Te quiero a ti Ski de marín, jadín, jadín Ski de marín, jadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, jadín, jadín Ski de marín, jadín Te quiero a ti Ski de marín, jadín, jadín Ski de marín, jadín Te quiero a ti Ski de marín, jadín, jadín Ski de marín, jadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Sí se rompió, sí se rompió Se ha caído el helado Sí se cayó, sí se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? ¡Sí! ¡Sí! Sí me gusta, sí me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Importante! 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 Gatito, gatito ¿Qué se ha hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Duerme bien mi bebé 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 Paca se comen ramos de flores Paca se comen ramos de flores Duerme bien mi bebé Salta 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 y al Job Mi bebé Salta 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 y alul Salta salta y alu Y salta salta y alul mi niña Pinta el tren rojo en azul mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Choco! 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 ¡Pam! ¡Pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco! ¡Choco! ¡Pam! ¡Pam! ¡Choco! ¡Choco! ¡Pam! ¡Pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco! 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 Choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco, choco, pan, pan, choco, choco, pan, pan Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pan, pan, choco, choco, pan, pan Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barco alegre por el río Rema, 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 rema en tu barco alegre por el río Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Ovejita negra Ovejita negra tiene sana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tiene sana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Que divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Que divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Es porque es la hora de ir a dormir En el lago van a nadar Y del día disfrutar Cuacuac Cuacuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuacuac 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 Un patito muy feliz Un patito muy feliz En el lago van a nadar Y del día disfrutar Cuacuac Cuacuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuacuac Cuacuac Un patito muy feliz En el lago van a nadar Y del día disfrutar Cuacuac Cuacuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuacuac Cuacuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago van a nadar Y del día disfrutar Cuacuac Cuacuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuacuac Cuacuac Un patito muy feliz En el lago van a nadar Y del día disfrutar Cuacuac Cuacuac Su familia le encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuacuac 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 Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Estaban diez Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Dos! Cuatro! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡ ¡Tengo tanto sueño! ¡Danos vuelta! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum. Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum. Un gato en un callejón, tam tam, taram tam tam, en la basura se sentó, tam tam, taram tam tam, y en ella se metió, tam tam, taram tam tam, a ver si encuentra un ratón. Tam tam tam, y se fue bailando, y se fue buscando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Así un año pasó, tam tam, taram tam tam, el gatito se casó, tam tam, taram tam tam, tenía que dar de comer, tam tam, taram tam tam, a ocho gatitos también. Tam tam tam, cada día buscando, y también bailando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Un gato en un callejón, tam tam, taram tam tam, piquero y juguetón, tam tam, taram tam, en la basura se metió, tam tam, taram tam tam, a ver si encuentra un ratón. Tam 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 tam, y se fue bailando, y se fue buscando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Así un año pasó, tam tam, taram tam tam, el gatito se casó, tam tam, taram tam tam, tenía que dar de comer, tam tam, taram tam tam, a ocho gatitos también. Tam tam tam, cada día buscando, y también bailando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Tintintín Tintín 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 H, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien ABCD, E, F, G A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Piñata 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 Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí, mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela, rompela piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí, mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo A romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata